¡Qué evento tan hermoso! La verdad es que Valledupar se merecía esto, ¿no? Los escenarios están espectaculares. Es un espectáculo estar aquí en Valledupar. Creo que no pudieron haber escogido mejor si iba a Quesa para hacer el torneo. La gente siempre estuvo ahí, más de 10.000 personas, los cuatro de competencia. Abrimos las puertas de nuestra casa y recibimos con los brazos abiertos a 11 países de Latinoamérica. Demostramos toda la calidez y magia que nos hace ser lo que somos. Nos lucimos como los mejores anfitriones, aplaudiendo con la misma emoción, apropios y extraños. Estuvimos hombro a hombro, sufriendo y disfrutando cada competencia y superamos las expectativas de quienes no creyeron que esta gran fiesta podía ser posible. Nos alzamos sobre las dificultades y ahora Latinoamérica y el mundo saben de qué estamos hechos. Ahora no hay duda de lo que somos capaces y de toda la grandeza que nos espera. Somos cuna de deportistas, somos pasión.